Hola amiguitos, hoy vamos a aprender acerca del Día de San Patricio. Cada año, el 17 de marzo, se celebra el Día de San Patricio. Pero, ¿qué es el Día de San Patricio? San Patricio es una celebración de la cultura irlandesa y se celebra tanto en Irlanda como alrededor del mundo. Irlanda es un país en Europa y está rodeado de agua. Irlanda es una isla y tiene muchos árboles verdes y pasto. Esta es la bandera de Irlanda y sus colores son verde, blanco y anaranjado. Sus colores representan la unidad de su gente. El Día de San Patricio nos vestimos de verde. Dicen que trae buena suerte, pero también te puedes salvar de un pellizcón de los duendes. Ellos te pellizcan si no estás vestido de verde. Un duende es una hada que parece un viejito pequeñito. Dicen que si atrapas uno, te quedas con su olla de oro. El trébol también es un símbolo de Irlanda. El trébol tiene tres hojas y dicen que te trae muy buena suerte, la cual vas a necesitar si quieres atrapar a ese duende. En muchos lugares alrededor del mundo, la gente hace desfiles y marchan por las calles. En el Día de San Patricio, en los Estados Unidos, se acostumbra a comer carne en conserva con repollo o col verde. También se disfrutan postres verdes. Espero que hayas aprendido mucho hoy. ¡Feliz Día de San Patricio!